Hola amigos como estan? En esta ocasión vamos a intentar una solución para el problema de que el calentador no esta alcanzando la temperatura suficiente aqui tenemos un calentador que esta utilizando, es gas natural no? esta usando gas natural pero este, aqui mi cuate tiene el problema de que no calienta lo suficiente entonces lo que vamos a intentar ahorita va a ser abrir un poco mas las espreas para que el quemador pueda subir un poco mas la temperatura no va a haber ningun problema porque tenemos aqui lo que es la perilla para controlar el tamaño de la flama entonces nada mas ahorita que desarme el calentador le voy a hacer mas grandes las espreas con una broca 364 y vamos a probar que esto este calentando mejor, si como ustedes alcanzan a ver no pasa de 34 a 36 grados y esto no es suficiente en la mañana ya que el agua sigue saliendo muy fria ok ahi esta vamos a hacerle los orificios mas grandes con una broca 364 nada mas es ligero, no es mucho la diferencia de tamaños pero si le va a ayudar a que sea un poco mas grande la flama y esto se le va a hacer a todas las espreas y le va a ayudar a que la flama sea un poco mas grande vamos a hacerle esta y por ultimo esta de aqui ok, bueno eso seria todo lo que se le va a hacer y ahora hay que volverla a montar para probarlo como es que queda como pueden ver ya le ajustamos lo de las espreas y ahorita estoy bueno subio mucho la temperatura porque lo estaba probando con la llave de la tarja pero ahorita ya tengo la temperatura de 43 grados con la regadera abierta ya no sueltaria ver pero si notan si es un poco mas la temperatura que la que estaba dando hace rato osea yo por eso les digo recomiendo que en caso de que tu calentador no este dando la temperatura que necesitas abrir un poco mas las espreas ligeramente y pues faltaria nada mas que checaras tu el agua que tal te salio a ver y me dices que tal esta? muy bien sale bueno amigos espero que esta solución les ayude a ustedes porque me han estado llamando mucho por ese problema la recomendación normal es reducir un poco mas la presión pero buscando otra solución yo creo que esta seria mejor solo que tienen que hacerlo con mucho cuidado para evitar dañar los equipos nos vemos hasta la proxima bye